Señores, con nosotros Guillermo Ferreira, actual reidor aspirante a quedarse cuatro años más en el Ayuntamiento de Moca. Con una invitación especial de nosotros aquí en Accesos Sin Límites. Ferreira, ¿qué tú has hecho para que tú merezcas que la población mocana vote por Teotrón? Bien, buenas tardes, doctor Nicolás, muchachos de aquí del estudio, nuestro público televidente. Bien, bueno, desde la parte legislativa municipal, doctor Nicolás, Guillermo, quien les habla, ha trabajado en la diferente ordenanza que durante nuestra gestión del Consejo Municipal, que corresponde al periodo 2024, se han hecho. Por ejemplo, en mi caso, que son iniciativas mías, la ordenanza que crea el cobro de los servicios que se brindan a través de la oficina municipal o secretaria municipal. Por ejemplo, usted sabe que la Secretaría Municipal emite diferentes certificaciones y documentos, los cuales diariamente van buscando un gran alto porcentaje de 15, 20 a la oficina. Y por ende, cuando yo vi dentro de las cosas que comencé a percatarme de que el ayuntamiento necesitaba, en las áreas que hay oportunidades para recaudar el fondo sin maltratar al ciudadano, nosotros propusimos una ordenanza a finales del 2020, en la cual esas certificaciones, con la excepción de las que se emiten por ata de defunción, son las únicas que no se cobran. Y todas las otras certificaciones y resoluciones, no, resoluciones no, otros documentos que son de carácter legal que produce la oficina. Nosotros propusimos esa ordenanza y se llevó a comisión de finanzas, comisión de asuntos jurídicos, y a lo largo de aproximadamente tres meses fue aprobada. Así mismo, quien les habla fue quien encabezó, conjuntamente con el INTRAN, con la modificación de algunos de los, algunos tramos de MOCA. En el nuevo patrón vial, así le llamaba el INTRAN en el estudio que ellos hicieron, y quien les habla, conjuntamente, yo era quien presidía la comisión de planeamiento urbano en ese momento, trabajé ese patrón vial y a la vez también introducimos a esa propuesta colocar y nombrar las calles de MOCA con el nombre realmente que son. Por ejemplo, la calle Sánchez. ¿Por qué se llama calle Sánchez? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la razón de por qué se llama Sánchez? Ah, no, la calle Sánchez debe llamarse en honor a nuestro padre de la patria. Y así mismo, sucesivamente, otras calles de MOCA, como la INVEL. ¿Por qué el INVEL? Entonces, nosotros en esa ordenanza propusimos y nombramos todas las calles de MOCA realmente con el nombre completo como van. Pero eso no se queda ahí. Y es donde yo más, este que le voy a puntualizar, doctor y Nicolás, para mí es más importante, con la excepción de la ordenanza o el cuerpo, pero no es una iniciativa mía, del plan de ordenamiento territorial, que es el reglamento, que es una iniciativa mía, el reglamento, que rige o dirige el mercado y la plaza municipal. ¿Y por qué para mí ese es más importante? Porque entiendo que cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, teníamos la información y así mismo fuimos recabando más documentos, que no había un criterio, no había un criterio de cómo se debían dirigir los mecanismos legales para los locales, cuántos locales debe tener una persona, si ya esa persona no la está usando, el cobro, el monto que deben pagar cada local de esos, así mismo también el mercado municipal. Y nosotros propusimos esa propuesta, la cual duró aproximadamente un año y medio para ser aprobada. Pero, gracias a Dios y la voluntad política del consejo municipal, así fue hecho. Entonces, la otra, doctor, y no es una iniciativa mía ahora, sí he tenido en gran medida que ver, porque ha consumido una gran parte de mi tiempo en estos casi cuatro años, es la ordenanza que delimita la huella urbana del municipio, la cual es parte del cuerpo del plan de ordenamiento territorial. Y la misma era dentro de mi campaña pasada, yo hablé mucho de eso, porque entendía que MOCA debe, porque todavía estamos en una etapa que ha estado detenido, debe contar con un plan de ordenamiento territorial, no solamente por el tema de las tierras, sino para ir diseñando la ciudad que nosotros aspiramos a tener para nuestros hijos. Pues yo tengo 36, y una ciudad no se construye en 10 años ni 15 años, una ciudad se construye en 30 años como mínimo. Entonces, un plan de ordenamiento territorial, MOCA lo amerita, así el país como tal, pero en mi caso, que es mi responsabilidad como un representante del pueblo en el Consejo de Regidores, y aspiro nuevamente para seguir promoviendo ese tipo de iniciativas, yo trabajé conjuntamente con el Consejo Municipal, tuve que ver en gran parte para que hoy contáramos con esa ordenanza, pero también hemos propuesto otras resoluciones, pero de carácter de menos impacto, porque las ordenanzas, ustedes saben que son las que querrían, primero arbitrios, son las que crean mecanismos para aumentar las recaudaciones, un ayuntamiento donde sus recaudaciones son bajas, entonces yo, como conozco del área de finanzas, entendía que queríamos promover en esa parte, y ya las otras son más de carácter de organización, de la ciudad, y por ende también del territorio. Tu tema de campaña, dijiste en la pasada gestión, fue esto del territorio, ¿cuál es tu tema de campaña para estas elecciones 2024, Guillermo? Bueno, mi lema o eslogan es experiencia y juventud. Entiendo que cuando yo aspiré la primera vez, me dediqué a estudiar la ley, me dediqué a conocer cuáles son las funciones básicas de un concejal, de un regidor, y ya con la experiencia que he tenido en todas las áreas prácticamente del ayuntamiento, porque me he involucrado mucho incluso también en la parte administrativa, en apoyo, por eso yo decidí experiencia y juventud. Decidí aspirar con ese eslogan, donde cuento con la experiencia, pero también tengo la juventud, las energías, para decirle a Moca que puede contar conmigo cuatro años más, cómo los mocanos así lo necesitan. Y entiendo que desde el Consejo de Regidores, se pueden hacer grandes transformaciones que todavía Moca demanda. Sin embargo, ustedes los regidores, cuando uno le exige que pase en esto, el órgano ejecutor es el síndico, y nosotros lo que fiscalizamos, ustedes no fiscalizan nada, porque tú me has dicho tres proyectos que son interesantísimos, que se tienen años. El Intran, tú ciertamente tú participaste y hay un estudio, pero eso se ha quedado, eso está guardado. No, el planeamiento urbano, hemos hecho todos los estudios, Carlos Díaz desapareció, y no se ha hecho nada. La huella de urbanización, las urbanizaciones todavía están mangas por hombro aquí. Entonces, ¿son logros esos o son intentos de logros? Porque te reitero, yo entiendo que ciertamente el síndico es el ejecutor, pero que yo, el consejo de regidores tiene que tener algún poder. Ustedes no están ahí solamente para pirar al presidente o que le den un solar. Entonces, ustedes decían, cuando Guaruculla era de ustedes, no se hicieron ahora, dicen que Guaruculla es un síndico de Badene. Entonces, explícame, es para lo mismo otra vez. O sea, ¿qué valor tiene entonces ser regidores? Ustedes lo que van a o hacerse indiferente, o a confabularse con el síndico. Que yo esté aquí, no quiero dejar dicho que nos estamos siendo indiferentes. Porque, si estoy aquí, es porque tengo la valentía, y tengo las informaciones, y también he demostrado, con mis hechos, que puedo debatir esas cosas que usted me está exigiendo. Ahora bien, doctor. Los cambios se llevan tiempo. Es una realidad. Sí. En cuanto primero a lo del... Vamos con el intran. A lo del reglamento. Vámonos con el intran. Sí, exacto. Si usted es de su conocimiento, que nosotros, en el presupuesto que se va a ejecutar en este año, y en los anteriores, le hemos exigido, cuando digo nosotros, hablo del consejo de regidores. Sí. Le hemos exigido al alcalde que se solucione, lo primero, la parte más básica, es la señalización de la ciudad. Correcto. ¿Verdad? Se invirtió una parte de dinero el año pasado. Es una pintura que no sirvió. Que no sirvió. Recuerda que nosotros anunciamos... Pero, pero, que fue la cebra, la que pusieron, la blanca. Claro. Si usted, mi celular, en conversaciones que sostuve, en cuanto a quién les habla, y sé que otros de mis colegas también lo han hecho, no en estos momentos de campaña, sino, ¿verdad? Durante la gestión, le podemos enseñar, donde nosotros le hemos exigido al alcalde, ese tipo de observaciones que usted hace. Incluso, de esas señalizaciones, hay que estar en contraria a la ordenanza, que le hicieron mal. Pero nosotros se la hemos exigido. Claro está. Entonces, el síndico hace lo que le da la gana. No es que hace lo que le dé la gana, pero también, usted sabe que cuenta un equipo, y si parte del equipo no funciona, pero bien, yo vine a hablar de Guillermo, de regidor. Sí, pero tú me estás hablando de Guillermo, de regidor. Pero no me quiero enfocar en esa parte, porque realmente, es una gran debilidad que ha tenido la gestión, pero vamos a hablar de las preguntas que usted me hizo. Entonces, con respecto al tema del Intran, aquí hay puntos que el Intran sugirió, que había que ser tomado en cuenta, y todavía no se ha hecho. Ahora, nosotros lo exigimos, en el escenario, en varias reuniones se ha exigido. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ¿a qué punto? ¿Cuál punto? ¿A qué punto haces referencia, Guillermo? Por ejemplo, el que tiene que ver aquí con el barrio Don Bosco, Villa... Villa Elsa. Villa Elsa, ese tramo ahí. Este es un desorden. Este es un desorden. La oficina nuestra de NJ Productor, NJ Productor, que está en el frente. Está ahí mismo. Es un desorden entre las 7 y 15 de la mañana, 8 y media, es un desorden, y después de mediodía, y en la tardecita también. Diario hay dos y tres accidentes. Diario. Diario. Yo lo uso por ahí. Me pongo en la oficina, lo oigo, pan, el tallazo, es algo que pasó. Diario. Le mencioné ese punto. Pero, ¿qué se aconseja con ese punto? Discúlame, para no quedarnos en el aire. Bueno, la profundidad, como yo leí el estudio, pero ahora mismo, como no lo leí, para venir para acá, ya hace más de un año que hay que corregirlo. Dentro de la respuesta, sí. Y se planteó en las reuniones, varias reuniones que sostuvimos. Ahora bien, el otro punto es allá en Juan Lopito. Juan Lopito. Donde está frente a la sirena, y todo ese entorno. El hoyo. Sí, el hoyo, para ser más exacto. Y otros puntos, como la rotonda, para mejorar, tú dirás, bueno, no va a solucionar el problema total del tránsito, pero son iniciativas que sí mejoran lo que tenemos. Entonces. Pero Guillermo, yo digo, vamos con ese punto, porque, ¿verdad? ¿Qué puede hacer un regidor para que eso se realice? Porque entonces no tiene razón de hacerlo. O sea, tú me dices, si yo participé, y es cierto, a mí me conta eso, que tú participaste y tuviste interés y le dedicaste tiempo a eso, con nosotros. Pero, se quedó ahí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que le dije hace un momento, hay cambios que se llevan tiempo. Los regidores no se involucraban de una manera tan directa en la administración. La experiencia que yo he visto, en documentos, en el ayuntamiento, y lo que hacía, han dicho mucha gente, esa parte. Entonces, no es tan fácil, te voy a admitirlo, que se logre, que se logre, que lo que uno aprobó ahí, como se lleve a ejecución al 100%, porque ustedes saben que todavía vivimos en un... Sistema. Es un sistema donde quien administra es el Dios. O sea, es el Dios. Quien administra es el Dios. Y nosotros, al final, lo que sí es nuestra responsabilidad, que es la que uno tiene que enfocarse, es crear la normativa y darle seguimiento a que se ejecute. A la verdad, no le vamos a poner una pistola a quien debe de ejecutar para que lo haga. Sí se le vive exigiendo, se le vive recordando, pero más de ahí es responsabilidad de quien administra. Entonces, ya los regidores, en ese sentido, se nos hacen un poquito más cuesta arriba. Por ejemplo, ahora, en el presupuesto de este año, 2024, en las reuniones que sostuvimos, en el estudio del presupuesto, se habló del asunto nuevamente del tránsito como entre el uno y el dos de los problemas básicos de la ciudad. Entonces, usted le pregunta a los mocanos y le dice a usted o es el uno o el dos de los problemas que más entienden que debe ser desde el ayuntamiento para poder garantizar que su vida, que la vida de todos los que estamos aquí sea un poquito más ligera en el sentido de la movilidad vial. Y, entonces, en cuanto al tema de la ordenanza, doctor, que delimita la huella urbana, el plan de ordenamiento territorial está paralizado aproximadamente como desde marzo del año pasado. ¿Por qué? En vuelvo y le digo, ya esa parte es responsabilidad de quien hay ministro. Se lleva aproximadamente un millón y tanto de pesos, la otra fase que queda, y durante ese tiempo hasta la fecha ha estado, vamos a decir, en un limbo. En este presupuesto 2024 nosotros exigimos un millón y medio para concluir, del cual se asignó aproximadamente, creo que fueron 750 mil pesos. aspiramos que en una reestimación de ingresos ahora que tiene que producirse entre la sesión de enero o marzo, pueda ser asignado la otra parte de los recursos. Entonces, uno lo que tiene ahí con una voz, con voz y voto, uno vive recordando y diciendo y los demás colegas regidores que les interesa el tema, recordando ahora, una decisión de quien administra, una decisión de quien administra, aunque uno crea la ordenanza, crea la normativa, ¿me entiendes? Y la ley municipal no te da herramientas para tú exigir el cumplimiento de la ley, porque el presupuesto rige la ejecución. ¿Someter a la justicia, por ejemplo, a eso hace referencia? Sí, o no sea. La ley le da la facultad. ¿A poco es que no puede ser un síndico agarra con la demanda de su maldita gana? Pero no, tiene que haber cierta responsabilidad. La ley no da esa facultad. Pues ciertamente. Ahora, nosotros no tenemos un abogado asignado al consejo, ni para asesorarnos, y lo hemos exigido, incluso en mi gestión, como presidente del consejo, yo promoví la asignación de un abogado para el consejo de regidores. o sea, yo promoví, y te voy a decir yo, en primera persona, porque mi gestión como presidente fue una de mis iniciativas, y nos reunimos en varias ocasiones y al final no se pudo, porque es un tema de decisión de recursos, y quien administra, por lo regular, nos tiene atados de la mano. Pero, Ferreira, ¿tú sabes lo que le cuesta a Moca los regidores? Claro, así como lo que le cuesta el alcalde, porque no solamente los regidores. A mí me gusta más la idea, doctor, del consejo municipal, que no me involucra, porque el consejo municipal es, escúseme que le interrumpa, es el alcalde y los 13 regidores. Correcto, o sea, son 14. Y la secretaria, ¿no iría ahí también entonces? La secretaria municipal, bueno, bueno, pero estamos hablando del costo del personal como tal. Sí, ella es parte del consejo municipal. Exacto, estamos hablando de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. No, no, estamos hablando de 1 millón, casi 200. No, no, porque son 75 mil, son 750. Los 13 son 900, y 120 del alcalde, y 27, 28 de la secretaria. Ah, ¿tú tienes 1 millón y medio más? No, no. ¿Son 2 millones algo, Ferreira? Mensual no. No, no, al año que estamos hablando. Ah, no, al año no. Al año. No, estamos hablando de que son más de 10 millones de pesos. pero si mensual, mensual, mensual. Si más de 10 millones de pesos. Entonces, yo lo que te digo, Ferreira, pero por mucho, más de 15 millones. Ferreira, si en la práctica es, porque esto, bueno, es correcto y obligatorio decir de que esto no solamente es en Moca, esto es en el país entero. Es una cultura. Es una cultura. Es una cultura. Ciertamente, es lo que hay. Ahora, coño, hay que comenzar a no perder esto, porque yo digo, yo no soy tan conocedor de la ley municipal, pero estoy seguro, en la democracia que tanto les gusta a ustedes, que tiene que haber un mecanismo que haga que, aunque ciertamente los alcaldes hacen lo que haga la gana, ¿verdad? Pero esto no puede seguir así. O sea, no puede seguir que ahora con Pedro, que es de ustedes, se pueda lograr tal o cual cosa. No puede ser. Es el imperio de la ley. Entonces, en algún momento usted, Ferreira, tiene que convocar, tiene que evocar, tiene que trabajar para que se cumpla la ley, porque te reitero, no puede ser que el alcalde le dé la gana, aunque el de ustedes también en Santiago, hace lo que le da la gana. Mire, 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 doctor, por eso... No, pero Aguaro Cuyo era bueno antes, pero Aguaro era de ellos, y lo defendían. Por eso, por eso, ahora es malo, ahora es malo. Entendiendo de que las cosas no son como yo mismo las deseo, como las quiero. Ya, se lleva un tiempo que la gente vaya entendiendo que esos cambios, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo sí o sí, pero no podemos seguir viviendo en la forma que lo hemos estado haciendo en los últimos 20, 30, 40 años. Es así, yo estoy de acuerdo. No puede ser. Pero es difícil, pero hay que hacerlo. Estoy de acuerdo. ¿Tú te comprometes en tu proceso? ¿Tú te comprometes en los últimos cuatro años a ser más fiscalizador del ayuntamiento? Yo me comprometo a seguir siendo el fiscalizador que he sido, y el representante que he sido, y el legislador que he sido. Eso sí le digo yo a usted, porque es lo que le he dicho a las personas. ¿Aún siendo Pedro síndico? No, no. ¿Cómo? Ajá. ¿Aún siendo Pedro y quien sea? Sí, pero sobre todo Pedro y quien sea. ¿Aún siendo Pedro y quien sea? Porque cuando tuve el guarocuy era tuyo, tú eras como más suave. Lo que pasa es que yo no voy a hablar de mi hermano, yo no voy a hablar de mi hermano en lo público. Yo voy a hablar de mi hermano en mi casa. Y cuando el alcalde estaba del lado mío, yo hacía mi oposición internamente allá. Y lo puede validar con los colegas del PRM, si es así o no, y con el mismo alcalde. Ahora, una oposición objetiva. Sí, sí. El objetivo es irresponsable, pues yo no puedo venir aquí por capricho, ni tan poco incluso, no la hago siendo opositor ahora, y en campaña, pues no es mi forma, pero mucho menos la voz hace en la institución, porque al final la institucionalidad es la que hay que respetar y la que debe prevalecer. Totalmente. ¿Cómo ve la candidatura de Pedro Fernández? Bueno, Pedro, gracias a Dios, va en un constante crecimiento. Nosotros vamos a un constante crecimiento, ya con la integración de hace más de un mes y medio aproximadamente, de que se dio, por un hecho, la alianza opositora, llamada Rescate RD, eso le ha dado el plus que necesitaba la candidatura de Pedro, y ya en esta etapa que tenemos, en cuatro semanas y tanto de campaña que queda, lo que resta es seguir posicionando sus propuestas innovadoras, sus propuestas de una visión de una ciudad del siglo XXI, y sobre todo también ir trabajando paralelamente en la conformación de los equipos electorales para el día de la elección, que en mi caso también como candidato lo estoy haciendo. ¿No se han repartido solares ustedes en esta etapa? Se han repartido solares. ¿Entre ustedes los regidores? Entre los regidores no. ¿Están seguros? En la gestión no, pues están ahí. Las actas, en mi gestión como presidente del consejo, todas se suben al portal del ayuntamiento. Usted puede desde su celular, entrar y descargar todas las actas de esta gestión, desde el 2020 hasta la fecha. Una iniciativa de quien les habla, como presidente del consejo, y ahí usted ve todo lo que se hace, todo lo que se aprobó, todo lo que se dice en las sesiones del consejo de regidores, o consejo municipal, en cada una de ellas. Y por eso también está en la página de YouTube, los videos. ¿Cuántas urbanizaciones se han aprobado en gestión, casi cuatro años? Si no me falla la memoria, anda entre los 16 y 18. Urbanizaciones. Sí, de las cuales 8 o 9 fueron recibidas, si no me falla la memoria, fueron recibidas por la gestión pasada. Acuérdense que fue la primera vez que hubo una opinión en cuanto a eso, se aprobaron. Ahora, desde que se aprobó la ordenanza en diciembre del 2022, a la fecha, eso está todo paralizado. La ordenanza que delimita. hacia acá, ustedes no han aprobado. Decía el alcalde anoche, que se aprobó ayer, cuando estaba aquí en acceso, que se aprobaron las que estaban pendientes, porque ya se habían preaprobado. Pero no, pero que habían pendientes. Las que estaban pendientes, se normalizaron, pero que a partir de ahí, nuevas tierras no se pueden utilizar, lo que él dijo aquí, en nuevas urbanizaciones. Exacto. ¿Qué tantos solares tenemos para casas? ¿Cumple con las necesidades? ¿Los requisitos de la población? La misma ordenanza que nosotros aprobamos en diciembre del 2022, establece que manda a la oficina de planeamiento urbano, conjuntamente con quienes están trabajando en el plan de planeamiento territorial, hacer un levantamiento para ver realmente la cantidad de proyectos urbanísticos que hay con los permisos y su porcentaje de ocupación. Entonces, y la ubicación, por ende, de ellos. Porque, a partir de ahí, con la otra etapa del plan de planeamiento territorial, entonces se va a definir si ya Moca todavía puede, aguanta, ir creciendo de manera horizontal, ¿sabes? De manera horizontal y hacia, ¿y en cuál es otro punto? Mi criterio, mi punto de vista, yo entiendo que Moca, ya ahora mismo, hasta donde llegan mis conocimientos, no debe seguir creciendo de manera horizontal. Entiendo que ya Moca puede, como las grandes ciudades del mundo, puede ir creciendo de manera vertical y entiendo que sea el actual alcalde o el, en el caso del mío, Pedro, yo entiendo que deben de armar un plan que crea un incentivo y promueva el crecimiento vertical. Porque ya ese pensamiento, escúchame, doctor, ese pensamiento de que Moca no se puede construir, eso es mentira. Eso es algo errado. Eso es algo errado. donde quiera se puede construir. Ahora, con los criterios de la ingeniería, que amerita. Correcto. Estoy confundido. Tú dices que ya no ha, que Guarujo ya dijo que se aprobaron las que estaban pendientes. Sí. Yo le decía, o que yo le decía, espérame, perdón, déjame ponerte el contexto. Desde hace una semana, yo he estado recorriendo algunos puntos de la provincia española. Yo vi una nueva urbanización, no sé de quién es, por ejemplo, en San Luis. Yo vi una carretera, San Luis, esa carretera que está muy mala, por cierto, muy mala. Vi una nueva urbanización que se está haciendo muy próximo, cuando tú coges la carretera, llegando a Cayetano Jemocen, entrando aquí por, después del club recativo a la izquierda, ya llegando a Cayetano Jemocen, ahí hay una urbanización que se está abriendo. Yo no la había visto. Pero hay otra urbanización que se está abriendo, yo no la había visto, cerca de la chancleta, si no me equivoco. Exacto. Que esa es después de... Sí, sí. Antes de entrar, bueno. Sí, sí, sí. Algunas de esas fueron aprobadas en esta gestión, y los permisos tienen más o menos como un año y medio, un año y ocho meses, que era en la etapa donde estábamos construyendo la ordenanza. Entonces, él decía que luego de la ordenanza, se dio un corte. ¡Fuá! Vamos a resolver todo lo que hay pendiente. Y que a partir de ahí, no se ha dado ningún punto. Entonces, esas urbanizaciones, a las que yo le hice referencia ayer, él decía que sí, que es verdad, pero que a partir de ahí, no se ha hecho una sola. Incluso conozco de casos, que han querido urbanizar, me han dicho, ¿no? Y que no se lo ha permitido, porque no está establecida. Y esa urbanización, a la que se refiere, Nicolás, que fueron aprobadas en este periodo, cumplen todos los requisitos. Yo le puedo decir garantizar algo. Yo fui presidente de la comisión, dos años. Y fui presidente del consejo, un año. ¿Verdad? Por ende, estoy vinculado a esas decisiones de manera directa. Sí. Nosotros, sí le garantizo, de que, con respecto al tema del 3 y el 5%, cumplen. Y ubicados en puntos aprovechables. Y es identificable. Es identificable. Ahora bien, ¿qué nosotros le exigimos a los proyectistas? Como una forma de, bueno, está bien, nosotros lo vamos a aprobar, pero tiene que hacer con algunos criterios que nosotros entendemos que se deben tomar en cuenta. Las calles principales, en vez de ser metros, le exigimos 9 metros. Y, del porcentaje de metros del proyecto, que nos garantizar entre un 5 y un 10 para proyectos multifamiliares, de apartamentos. incluso, si usted puede, le puedo invitar, y para que vea los planos, que eso está establecido en uno de los requisitos que nosotros hicimos. Le digo esto, por lo que le dije, de que hay que ir promoviendo el crecimiento vertical. Totalmente de acuerdo. Y si estoy consciente, y voy a buscar los datos que tengo, porque lo he manejado, de que hay organizaciones de esas, que aunque no le corresponde al ayuntamiento, Coramocas sí la ha aprobado sin planta de tratamiento, todavía con pozos tubulares, que es una aberración. Eso es una aberración. En la parte final, doctor Lidia, nos quedan tres minutos de programa. Podemos decir, entonces, que a este día, hoy estamos 18 de enero, 19 de enero, no hay urbanizaciones pendientes de aprobación. No, no. Vamos a ver. En el ayuntamiento, en la oficina de planeamiento urbano, pueden haber. Pero, pero, de las que han llegado allá, no hay, y no se van a aprobar. No, no, no. Bajo la ordenanza, no. Exacto. Es decir, si está dentro de los límites, que se dijo, dentro de los límites, incluso, hay que esperar la segunda etapa. Exactamente. Ya no se puede aprobar más nada. Por ahora no. Una de las características es Villajuana, por decir algo, todavía tiene áreas que no se han urbanizado. Exacto. Correcto. Pero está en la ciudad. Pero está en la ciudad. Se entiende que debe ser urbanizado. Pero, nosotros decidimos en esa ordenanza, que dentro, lo que están dentro de la ciudad, con esas condiciones, concluir la segunda etapa, para entonces, lo que eso refleje, a partir de ahí tomar decisiones. Mi última pregunta. Pedro dijo aquí que estaba 50-50 con huercullo. Cabeza con cabeza. Cabeza con cabeza. Pedro le dijo eso hace aproximadamente como 15 días o 12 días. Sí, pero me preguntan, ¿cómo estás tú? ¿Por qué tú vas a competir? Porque los regidores tienen que buscarse su voto. Sí, de manera preferencial. Usted dice, ¿cómo yo estoy? ¿Tú como regidor pasa o no pasa? Dentro del PLD. Claro. ¿O no como regidor? Yo tengo que estar entre los primeros tres del PLD. Pasa. Claro. El PLD mínimo, mínimo va a sacar cinco regidores. Mi última pregunta es esa. Un regidor dijo aquí que el PRM ganaba ocho regidores o siete. Eso no es verdad. PLD dos, el FUPO dos. Eso no es verdad. Tu pronóstico. Que hablemos con realidad. Ellos tienen proyección y es casi seguro de que saquen seis. Seis. Aquí el que gane, serán siete y seis. Cerrado así, como siempre. Entiendo que sí. Sí, porque es que el margen ahora mismo. ¿Y ustedes cuánto van a sacar entonces? Como nosotros hay un partido, aunque es aliado, pero los regidores no. Yo entiendo que el partido Fuerza del Pueblo se proyecta en que saque mínimo va a sacar un regidor. Mínimo. Yo entiendo que saca más de uno. Y ese. Tiene que ser uno y dos. Y ese que lo dio. Entonces nosotros lo del PLD. ¿Cuánto va a sacar? Lo del PLD hasta ahora yo lo veo un poquito más difícil. Puede ser, puede ser, pero lo veo un poquito más difícil. Eso lo va a sacar ya. Y el PLD, ¿cuántos regidores va a sacar entonces? Yo entiendo que mínimo cinco tiene el PLD seguro ahora mismo. Mínimo. Sí. Pero mínimo. Sí. Sí. Y dentro de los cinco, entre tú. Claro que sí. ¿Cuáles son los cinco que pasan del PLD? Nos queda un minuto. Los cinco del PLD que pasan. Guillermo Ferreira, ¿cuáles pasan? Yo sé que Guillermo es seguro. Lo demás, yo no sé, no sabes, pero ahora yo dame con los numeritos. Lo demás yo no sé ahora, Guillermo, si estás seguro. Guillermo, Dios delante sí. Con la voluntad de Dios y favor de la gente sí. Guillermo, ¿cuáles está con Dios también? ¿Y Luis Díaz está con Dios? Bueno, yo lo voto ahí todo. Yo estaré en la casilla del PLD, en la posición número cuatro. Cuatro. Así es, porque no creo que usted me venga, o si usted me invita, yo vengo también. Bueno, vamos a hacer una convocatoria por la Peñita, a los diferentes bloques. Quienes confirmen, queremos escuchar su propuesta de por qué quieren estar cuatro años en el Ayuntamiento de Moca, pero le estará llegando su correspondencia por parte del grupo de amigos La Peñita, que en el caso de Pedro, estamos buscando fecha y tentativamente tenemos para el 1 de febrero. Semanalmente La Peñita tiene un día, el próximo viernes está el 26, Día de Duarte, entonces la semana siguiente, jueves, tentativamente estaría Pedro Fernández aquí con su propuesta de gobierno. Guillermo, gracias mil siempre a la puerta de nuestro programa abierto. Doctor Luis Díaz, buenas tardes a ustedes. Gracias. Muy buenas tardes.